Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado José Ignacio Guarino, José Ignacio es profesor universitario, analista financiero Bueno y con él vamos a conversar en relación a este tema del mercado de valores en la crisis económica que además tiene un ángulo en las últimas semanas más que preocupante, que es el llamado disparo incontrolable del dólar Bueno, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con usted Bueno, ha venido siguiendo con mucho rigor también todo este problema económico, pero fundamentalmente el tema monetario y estos cambios que han ocurrido, hay mucha preocupación lógicamente en el país porque en los últimos días, a pesar de que bueno, se considera que la hiperinflación se dio aunque se mantiene por supuesto el tema de la inflación y el alto costo de la vida pero este disparo del dólar tan consistente, que efecto inmediato tiene porque aparte del impacto psicológico que significa, lo cual rebota por supuesto en la actividad económica en general Sí, sin duda la hiperinflación es el problema de fondo en Venezuela Las hiperinflaciones se dicen en la teoría que dejan un efecto psicopático en la sociedad la cual la padece Como una enfermedad Sí, y deja el efecto psicopático en cada uno de nosotros los ciudadanos porque esto es algo que va transversal a toda la sociedad es un efecto que a todos nos afecta en mayor o menor medida, pero nos está afectando Cuando hay hiperinflación, el tipo de cambio se dice que se queda rezagado porque la hiperinflación crece a un ritmo mucho más rápido que el tipo de cambio Por eso es que muchos expertos comentan que todavía el tipo de cambio en Venezuela está subvalorado Eso es muy importante Los días en los cuales existió en el mes de agosto esa variación tan importante fueron el 27 de agosto con un 12.52% que se incrementó el dólar el 29 de agosto con un 12.45% y el 30 de agosto con un 11.83% Pero ¿dónde radica el problema? El Ejecutivo Nacional, como muchas veces lo hemos conversado, no aquí en el programa, sino en otros espacios El Ejecutivo Nacional decidió tomar el camino de la restricción monetaria una política monetaria contractiva a través del encaje legal El encaje legal y esta política, pues ellos la implementaron de una manera dura hace tres meses O sea, el efecto duró tres meses ¿Por qué? Porque a través del encaje legal modificaron los ratios sobre el encaje legal normal que todos conocemos lo llevaron al 57% y el encaje legal marginal del 100% Hubo una contracción de liquidez La banca no estaba prestando ¿Por qué decía el Ejecutivo en aquel momento, hace tres meses? Que la banca prestaba y aquellos que recibían los bolívares se volteaban al mercado alternativo y cambiaban en dólares Esto de comprar divisas no tiene por qué ser visto como algo perverso, malo No, en las hiperinflaciones todas las personas buscan montarse o cubrirse en moneda fuerte Esto no es descabellado, ni es la primera vez que pasa Es la experiencia mundial Es la experiencia en todas partes del mundo, como usted lo dice Entonces, pero hay que contextualizar lo que está sucediendo en Venezuela Ese ritmo voraz y veloz que tiene el tipo de cambio en Venezuela también tiene un elemento que ayuda a contrarrestarlo o a cubrirse Y es lo que usted me preguntaba al inicio el tema del mercado de valores en Venezuela En esos momentos, desde el 2 de agosto hasta el 14 de agosto La bolsa de valores en 9 días tuvo un incremento dolarizado del 66.93% ¿Qué significativo o no? Muy importante porque del 20 al 30 de agosto, más o menos 9-10 días El dólar tuvo un incremento del 71.61% Y en lo que fue el mes de agosto, el 2 de agosto, el 30 de agosto Mientras que el tipo de cambio se apreció, o bueno, o se devaluó según como se vea 107.30% El índice bursátil Caracas Que es el índice que representa el comportamiento del mercado bursátil en Venezuela Creció 115.53% en dólares Es decir, tienes una cobertura perfecta Incluso tienes hasta un pequeño rendimiento adicional en divisas Y muchas personas nos preguntan a través de las redes sociales Porque esto es un tema que tenemos conversando más de 7 años Cuando prácticamente nadie, ni sus amigos bolseros, los que usted conoce muy bien Tocaban el tema porque era como muy escabroso Todavía había pasado el 2010, no había pasado mucho tiempo Pero el mercado de valores es un mecanismo importantísimo En esta economía venezolana Y para que la economía venezolana se desarrolle en el tiempo No solo para las grandes empresas También para las pequeñas y medianas empresas Que son un motor para las economías Ahora, estos vaivenes o estos ciclos o estos momentos Que ocurren en las economías Bueno, tienen sus explicaciones estrictamente económicas Pero en este momento, en el marco de una crisis De las dimensiones de la crisis venezolana Tienen un impacto mayor Y ya no solo en términos estrictamente económicos Operativos, sino desde el punto de vista Por ejemplo, el tema de la confianza Con la simple noticia del disparo Más allá de que eso tenga alguna relación directa Con el fenómeno económico en general Más allá de lo que es posible en la economía Bueno, tiene un efecto muy grande En términos de la percepción de la confianza En el caso de Venezuela Y así en relación al resto de la economía Sí, todas las economías se construyen En resumidas cuentas Con base en la confianza y la credibilidad Las expectativas juegan un papel clave en las economías Y es un tema que podemos explicarlo O encerrarlo dentro de lo que es el mercado de valores Y vamos a hacer un símil Cuando la compañía de la manzanita Que cotiza en bolsa La persona que la representa Se para en una presentación de un nuevo equipo La compañía, la cotización de la acción Baja más o menos 25% Cuando esa persona está hablando ¿La compañía está mal? No ¿Está vendiendo menos? No ¿Pero qué pasa? Ahí entran en juego Las expectativas racionales y adaptativas De los inversores Lo mismo está pasando Y pasa en Venezuela Todos tenemos una expectativa constante De que el dólar va a subir Que no hay dólar caro Como dicen muchos Hay que salir a comprar los dólares O el efecto psicopático Que no he terminado de recibir un bolívar Y ya estoy buscando Por necesidad ¿En qué lo voy a gastar? Si es que no lo debo ya cuando lo recibo Que también nos pasa muchísimo Entonces el tema Cuando no hay un plan económico Cuando no hay políticas públicas El tema de la confianza Y la credibilidad Se desaparece Y es lo que pasa En la economía venezolana Y cuando se complementa También Y se complica Con una crisis política De la magnitud De la que tiene el país Que también con sus alcances sociales Es decir Una megacrisis Es un tema multifactorial Como también lo hemos conversado muchas veces La economía es una ciencia social Y pareciera que el Ejecutivo Nacional La ve como una ciencia exacta Es decir Yo saco un decreto Controlando los precios Controlo las tasas de interés Es un tema estadístico Exactamente No, no Aquí hay un tema importante Del comportamiento humano Aquí hay un tema Que es irrenunciable ¿A qué está pensando Cada uno de los ciudadanos? Porque no es normal Que en una sociedad Hay una presión Tan elevada Sobre el tipo de cambio Obviamente Regresamos al tema De la hiperinflación Que hay como controlarla Obviamente La gran pregunta es ¿Por qué el Ejecutivo Nacional No ha cometido Las medidas necesarias Para controlar La hiperinflación? Porque mientras existe Hiperinflación en Venezuela Ningún negocio es viable Entonces ¿Por qué no corregirla? Es un tema Como usted bien dice Entonces está privando El tema del dogma En lo político Y no lo pragmático Para lo económico Entonces ahí va el tema De que Si no hay estabilidad política No hay paz política No hay estabilidad económica Pero si no hay estabilidad económica ¿Cómo tener Paz económica? Y paz política O sea Los dos elementos en Venezuela Como que se entrelazan Porque los políticos Siempre han manejado Los ingresos del Estado ¿Y quién es el gran? ¿O quién era el gran oferente De divisas en Venezuela? Pero ahora con la complicación De que esos ingresos Han caído O están en su nivel más bajo Exactamente Primero Es decir que no permiten Lo que permitían antes Exacto Pero como respuesta A estas crisis El decremento El decremento en la producción Por ende Comercialización petrolera De Venezuela Más el tema De las sanciones Más el tema Del embargo Todo sea unido Y hace que sea Económicamente Inviable La economía venezolana Valga la redundancia Pero lo que más Me preocupa En mi muy humilde opinión Y asumo La responsabilidad De la misma Es que no veo Que exista la voluntad Por parte del Ejecutivo Nacional Para corregirlo Y al final De esta historia El fracaso económico Del gobierno O régimen Como quieran denominarlo Es el fracaso económico De los venezolanos Porque todos los días Estamos aquí Tratando de trabajar Por Venezuela Ahora frente a esto ¿Cuáles serían Las medidas puntuales? Porque dice Bueno hay que controlar Este tema Y recordamos Al comienzo del programa Refiniéndonos al dólar Que desde hace unos años Ya digamos Ocho años Se viene insistiendo En el tema Del famoso dólar paralelo Incluso el gobierno Ha dicho Que el dólar paralelo Más que un instrumento De especulación Económica Tenía una finalidad Política Y que contribuía A crear digamos Una matriz de opinión Y transmitir Una sensación de crisis Que a lo mejor No era exactamente No se daba En esos términos Pero da la casualidad Que ahora efectivamente Si ubicamos El rasgo de esta crisis Tiene un nombre Que es el dólar Dólar paralelo Pero dólar también Oficial Que se acerca Al paralelo Y que compite Con el paralelo Correcto Coméntanos Cómo dilucidar Este conflicto Entre la moneda De forma sorprendente En los últimos días Incluso voceros En el área económica Afectos al presidente Pues han mencionado Que hay un desorden Cambiario El tema De la sugerencia Del economista Turchi De el Bolívar Respaldarlo Con el tema oro Es decir Volveríamos al patrón oro Antes de Bretton Woods Etcétera Efectivamente La economía venezolana Y es la única frase Que yo podría rescatar Del ingeniero Jorge Jordani Presente una ninfomanía Por el dólar ¿Y esto por qué? Obviamente Porque el Bolívar No tiene poder adquisitivo Nadie Domingo El de Tornanjera En los años 60 En un famoso libro A propósito Del primer control de cambio Que se estableció En el gobierno de Tancur Escribió un libro Que tuvo mucho éxito En su lenguaje En sus posiciones políticas Que lo denominó La moneda ladrona Y un poco apuntaba Lo que el dólar Representaba En la economía venezolana No así En la economía De otros países Sí Existe en este momento El debate Que Rusia quiere Deslastrarse De lo que es el tema Del dólar Que hay otros países Que van hacia eso Y hay múltiples libros Hay literatura Hay interpretaciones Hay opiniones Sobre el tema Pero hoy Cuando estamos conversando Usted y yo Donde estamos sentados El dólar sigue siendo La moneda de intercambio mundial Y veremos Si eso en algún momento Cambia Que hayan otros Nuevos equilibrios Geopolíticos Geoeconómicos Pero hasta el momento El dólar Es la moneda De intercambio Regresando al tema Venezolano Lo delicado es Que esta economía Nunca se diversificó Como usted muy bien Lo acaba de decir En su comentario pasado Nosotros hemos vivido Constantes controles De cambio Entonces ¿Por qué han existido Constantemente Esos controles de cambio? Hay que analizar Históricamente Que usted lo hace muy bien En unas líneas de tiempo Bien interesantes En sus análisis ¿Qué es lo que ha pasado Con eso? ¿Por qué el venezolano Siempre se le ha metido En la cabeza Que tiene que ir Hacia el dólar Y confunde Lo que es algo De cobertura O protección Con inversión Porque los venezolanos Que compran dólares O los que compramos dólares Porque todos lo hacemos En mi caso En muy poca cuantía Porque no me alcanzan Mis ingresos Pero el tema está Que ahorita Cualquier persona Uno ve que paga Con un dólar Y que ya dan Cambio en los comercios Cuando no tienen cambio Ni siquiera Para bolívares La dolarización De facto Exactamente Una dolarización De facto En toda la transabilidad Ahora a propósito De eso El planteamiento De Francisco Rodríguez Durante la campaña electoral Pasada De la dolarización Bueno que fue motivo De discusión Tiene pertinencia O Venezuela Tiene también Algunas trabas O algunos aspectos Que hacen que ese mecanismo Que se ha aplicado En otras partes En Venezuela No sea tan expedito Y sus resultados No tengan Los resultados Que se suponen Efectivamente El profe Francisco Siempre En mi humilde opinión Bastante acertado En cuanto a sus opiniones El tema está Que en este momento En Venezuela Con un decrecimiento De la producción petrolera Estamos inmersos En unas sanciones ¿Cómo vamos a dolarizar? ¿De dónde van a venir Los dólares? Muchos me dirán Ey, detente un segundo Hay entre 2.000 y 4.000 millones De dólares En este momento En el sistema económico Venezolano Y ahí también Hay unas particularidades ¿Cómo ingresaron Entre 2.000 y 4.000 millones De dólares Cash Al mercado venezolano Cuando aún tenemos Control de cambio Porque si aquí no hubiese Control de cambio Fuéramos a cualquier Nos metiéramos A nuestra computadora Entráramos y compráramos En cualquier página En internet Obviamente Lo que deseáramos Fuéramos una casa de cambio Y compráramos lo que quisiéramos Según las posibilidades De cada quien Eso todavía no funciona así El Estado todavía Marca una tasa Ahora tenemos Un dólar interbancario Que persigue Al autodenominado Por el mismo Ejecutivo nacional El dólar criminal De alguna forma El Ejecutivo Terminó Reconociendo El dólar criminal Como ellos Lo autodenominaron El tema está En por qué Llegamos a esto Hasta el año 2010 En Venezuela Habían Mecanismos Alternativos Al control De cambio Y la economía Fluía de manera Perfecta No había escasez La inflación Era de un dígito Todo caminaba Perfecto Pero Nuevamente Espero por última Desnombrarlo En esta entrevista El ingeniero Jorge Giordani Le dijo Al presidente Chávez En aquel momento Que a través Del dólar Se estaba manipulando El tipo de cambio A través de las operaciones Alternativas Y la inflación Miren hoy día Cómo estamos En ese momento Qué nivel de reservas Internacionales Teníamos Estamos en presencia Del resultado De unos errores Dentro de una cadena De errores En un manejo Económico Es ilógico Que Venezuela Tenga el nivel De endeudamiento Externo Que tiene Y ese endeudamiento Externo Los bonos Del sur 1 Bonos del sur 2 PDVs Etcétera Fueron emisiones Que se realizaron Para alimentar El mercado cambiario Interno Eso es ilógico Eso es como Que tuviésemos Unas ventanas De nuestras casas Las abriéramos Y botáramos Toda la plata Por la ventana Ese es el equivalente No se invirtió En PDVSA No se invirtió En infraestructura Del Estado Y hoy día Estamos viviendo Las consecuencias De esa implementación De esas políticas En este momento Qué propuesta Haría En relación a este tema Mire No hablemos No hablemos Del problema global Porque sabemos Que eso requiere Primero De una estrategia Más a largo plazo Y requiere Que es un elemento Fundamental Ya no solo De un compromiso Entre los factores Económicos Sino de un gran acuerdo Nacional Que estabilice Al país En todos los órdenes Pero particularmente En el caso del dólar ¿Qué propondrías tú En este momento? Mire El tema Y eso lo vino Lo manejaron varios Vicepresidentes Del área económica Ya en el gobierno Del presidente Nicolás Maduro El tema De la unificación Cambiaria Eso es un tema Muy importante No podemos seguir Conviviendo Con múltiples tasas El control Los controles Y además De cambio En este caso En particular Son para tiempos finitos Para coyuntura Ejemplo Lo que acaba De establecer El presidente Macri En Argentina Es para evitar La fuga de capitales Pero este control de cambio En Venezuela Es el que mayor Fuga de capitales Ha producido Como se aplicó acá Con el Viernes Negro El Viernes Negro El Autaco Del presidente Rafael Caldera En su segundo mandato Recádico Del presidente Carlos Andrés Pérez O sea Nosotros hemos vivido Varios controles de cambio Que todos son perversos Porque generan distorsiones Y generan un altísimo Pero aquí hay impuestos Por necesidades obvias Obviamente Pero Finitos en el tiempo Ya llevamos 16 años De control de cambio En un petroestado En esos 16 años Tuvimos Los mayores ingresos Petroleros Como consecuencia De los mayores Históricos Precios Del petróleo Bueno Muchísimas gracias En verdad Esta conversación Tan interesante Con nuestro invitado José Ignacio Guarino Muy interesante Las reflexiones Tenemos que ir al corte Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!